Por el camino yo me entretengo Me enamoraré la vida, aunque a veces duela Me enamoraré la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Me volando, me volando, me volando Volando, me volando, me volando Volando, me volando, me volando Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Señoras y señores, sepan ustedes Señoras y señores, sepan ustedes Que la luz de la noche la quieran merecer Que la luz de la noche la quieran merecer Volando, me volando, me volando Volando, me volando, me volando Volando, me volando Volando, me volando Volando, me volando Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo Por el camino yo me entretengo ¿Claro queaires lo cantamos? ¡I51! Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino yo me tengo, por el camino yo me tengo, por el camino yo me tengo. ¡Qué lindo! Y que nos venga a animar la fiesta porque...